Hola, soy el Dr. Antonio Chávez. Aprendas, realmente en Google estoy dentro de nivel, cada canal de cada persona que sube su canal, hay por categorías, ahí me ponen, Google me pone en el signo de educativo, educativo en la salud, ¿no? Entonces, búsquenme ahí como Dr. Antonio Chávez. No dentro de los merolicos, no dentro de los merolicos, ahí los ponen ahí en la, ¿cómo se llama? Aquí en, ahí en el mercado, no, 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 como crees, yo nunca más voy a vender a mis poblanos, los ponen ahí en la lagunilla de México, nada más. Ah, bueno, de la merced también hay muchos. De la merced, ahí en el mercado. Comada de picadora para las abelitas, o no sé cómo. La cola del zorrillo para la cáncer. El cuerno de unicornio. Cuerno de unicornio. Ja, ja, ja. Oye, pero es bueno para la impotencia sexual, ¿no? Hasta al diabético le funciona, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Es como para cazar al unicornio. Bueno, seguimos adelante, bueno. Bueno, el problema es que va acá en todos estos rollos. Yo les quiero decir que el ciclo menstrual es un ciclo que dura un mes. Ahora, si tú tienes alteraciones, tú o tus hijas tienen alteraciones en estos rollos, ustedes están enfermas, el signo o síntoma de decir, yo no tengo, no me duele nada. Me veo al espejo y no tengo manchas de paño. De manchas de paño. Me veo bien, no estoy gordo ni flaco. Me veo como me gusto, como me gusta estar. No me duelen los huesos, no me duele hacer pipí, no me duele hacer popó. Nada. Eso no significa que estés sano. Ahora, te voy a decir una cosa, por ejemplo. Significa que no hay síntomas. No hay síntomas. No, podemos hacer las síntomas aparentemente. Pero existe otra cosa del quiste, que es el llamado quiste del cuerpo lúteo, que se presenta después de que un moro sí es liberado, sí es liberado del polículo, pero se queda pegado. Pero se queda pegado. Este contiene sangre. Y este sí puede afectar y sí puede tener sintomatología. Puede empezar a crecer. O yo creo que se revienta, ¿no? Se revienta en el ambiente. Esa torsión del quiste, esa torsión causa un dolor bárbaro. Ah, claro. Muchas veces pierden hasta la matriz. Puede ser que sangre, cuando se rompe, también golpee. Puede ser tan grande que cuando se tiene relaciones sexuales, hay mucho dolor porque golpea. Claro. Golpea y luego dicen lo que siente, ¿cómo les golpea? Lo siento más estropeado. A ver, estamos hablando de que ese quiste puede llegar a medir 5 centímetros. Claro. Y en el contacto sexual se siente, o sea, la mujer, la mujer siente... Bueno, la mujer siente un dolor, un dolor en la... En la ingle, por ejemplo. En la ingle. Y el hombre siente que pega con algo. Que pega con algo, como una pelotita que le pega a la ingle. Ándale. Pero no es una pelotita, ni tampoco es el ovario, ni la matriz. Es un quiste gigante, es un quiste grandote, ¿no? Sí, se vuelve grande. Ahora. Puede sangrar incluso por causa de la relación sexual. ¿Sangran? 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 Señoras y señores. Aunque no tengan matriz, pero tienen hijas y mujeres. Miren. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. El problema no es el problema. ¿Cómo dice el joven? El problema es que la quiero. Así dice el joven, ¿no? Pero no, no. El problema está en que para la mujer joven es fácil. El problema también, a lo mejor no es problema no tener hijos, porque a nadie le interesa hoy en día tener hijos. Más que a los, entre 14 y 15 años, porque hubo una alta, una, se elevó la incidencia de nacimientos en todo el país. Entonces, en este año, entre 14 y 15 años, en este año pasado, hubo una incidencia elevadísima, cosa que no había ocurrido en años pasados, en donde hubo nacimientos de niños en jovencitos de 14 y 15 años. Y te voy a decir una cosa. Por calenturientos. Y aquí en Puebla, hay municipios donde se han sobreincidencia tremendamente de embarazos en adolescentes. Yo no estoy diciendo, en verdad, yo no digo, en verdad, que porque quieran tener hijos o estas cosas. No. Es el desconocimiento total, aún si en verdad sí existe el desconocimiento total, sobre esta problemática de lo que es la prevención del embarazo. Claro. La prevención del embarazo no les llega la información de forma adecuada. Entonces, también comento. Como hay, porque yo me conté una juencita que me decía, cada que tenía relaciones sexuales, se tomaba la pícola rosa. Pues es lo que yo les digo, yo les digo. Pero ahí llevó, ahí llevó, todo el tiempo estaba arreglando. Todo el tiempo estaba arreglando. Y eso sí es decir, para eso es esa figura. Para evitar las primeras horas y entonces... En las primeras 72 horas se... Estaba haciendo un desprendimiento. Sí, el no. Ahora, miren, el problema no es en sí eso, ¿no? El problema es que su hija, o tu amiga, o tu niña de 14, 18 años que tiene este problema, si tú le revisas la cara, bueno, ya quedamos que tiene un vellito fino, bonito, pero si tú le revisas el cuello, va a ser oscuro. Oscuro, oscuro como si se hubiera requemado, oscuro como prieto, color de llanta, pero está como así, ligeramente inflamado los folículos de la piel y se siente así como... Entonces, la textura cambia y se vuelve oscuro brillante. Y luego dicen, ah, es que mi hija tiene mugre. Es porque está gordita. Es porque se quema mucho. Es por la grasita. ¡No, señora! Además, tiene las axilas negras. Aunque se bañe... La negras tiene el alma. No, 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 no. Aunque se bañe con jabón sote. O con fa... O con fa, porque tiene mucha sosa. Ándale. O con jugo de limón. Mira que hay muchas veces que se ponen jugo de limón, pero no hagan eso, por favor. ¿Saben por qué? Porque su piel puede ser muy delicada. La piel de ustedes puede ser muy delicada y se les va a quemar. Con la piel y al rato van a andar todas así, miren. Así, Susi. Así como les estoy haciendo en Facebook. En YouTube, todo el tiempo así con los brazos arriba. ¿Para qué? Pues porque se les hace una quemadura de piel por el jugo de limón. En algunas se muestran esa reacción. Ahora, también en la ingle la tienen así. Debajo de los senos también tienen esa coloración. Ahora, si nos vamos a la belleza, pues no importa, ¿no? El hombre que le gusta, a una mujer le gusta. Tapieta, chaparra, gordita, este, migajoncita, cochinita, saborzona, como sea. Hay gustos para todos. Vamos, venga. Pero, pero yo te voy a decir una cosa. Pero yo te voy a decir una cosa. Acá la cosa está en que esa mujer tiene una enfermedad llamada resistencia a la insulina. O hiperinsulinismo. Está produciendo demasiada insulina. Y si produce demasiada insulina durante muchos años, a la larga, va a desarrollar diabetes tipo 2. Punto. Y la resistencia a la insulina se produce, ¿por qué? Porque como el azúcar no puede entrar, o sea, la insulina que produce el páncreas es una insulina rara, modificada, alterada genéticamente por esos factores de los ovarios. Bueno, la insulina atrapa las moléculas de azúcar y las mete adentro del músculo. En los músculos de los brazos, de las piernas, hay unos orificios que se llaman receptores de membrana para la insulina. Bueno, pero no puede meter el azúcar. Al hígado tampoco lo puede meter. ¿Y qué es lo que le pasa? A sucia resistencia a la insulina. ¿Y a qué las va a llevar esas mujeres? Así están gorditas y tienen su llanita alrededor. Así como me gustan a mí. Ándale. Entonces, ¿ahí vienen los problemas? ¿Por qué los problemas? Después no quieren tratarse porque no les importa. No, pues es que a quién le va a importar. El problema es que a los 30 años esa mujer ya es diabética. Diabética tipo 2 y punto. Ahora, si el papá y la mamá hubieran tomado acciones preventivas como las que dice nuestro sector salud. ¿Sector salud qué es? La máxima autoridad. ¡Ah! Este, la máxima autoridad. Mira qué es. Mira lo que acaba de hacer Jesús. Acaba de entrar una corta y amigo con la lista. Le salió pura azúcar. Dios mío. Eso es increíble. Increíble. Mira, hasta mi matardón me la acabas de manchar. No puede ser. Observen, observen. Miren, miren. Tanta azúcar. Bueno, eso le pasó a esa gordita, amigo. Con la lista era un globito. Pero tanta azúcar que tenía. Se aventó. ¿Cierto? Sí. Eso es lo que les pasa, amigas. Les da la diabetes. Ahora, si tú tienes quistes en los ovarios, a los 30 años ya eres una mujer diabética, tipo 2. Ahora, si nuestro gobierno está muy preocupado, inmensamente preocupado, porque en nuestro país hay un... de 10 mexicanos, 6 son diabéticos. Y los otros 4 van para ser diabéticos. Es decir, vamos a ser alrededor de 180 o 190 millones de diabéticos. No, 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 no. Es una gran cantidad de diabéticos. A ver, 150 millones de diabéticos. Acá. Ahora, ¿cómo va a poder nuestro gobierno darles un servicio a 180 millones de diabéticos? Dime cómo. Es imposible. Ahora, lo único que queda es la medicina preventiva. Ahora, nosotros, nuestro programa de medicina naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez, está encaminado en tomar en cuenta todos esos factores, factores metabólicos, y yo les doy soluciones, soluciones prácticas para esto. Vengan a consulta. No estamos hablando de diabetes, ni quiero hablar de diabetes. Únicamente quiero hablar de los trastornos menstruales. Así es, porque mira, por ejemplo, otros síntomas que fueron a ocasionar el síndrome del ovario polquístico, aparte de todo lo que acaban de decir, bueno, el vello corporal, que crece en el pecho, en el atome, incluso la línea. También el pecho. La línea. Esa línea final que va del ombligo al cubis. Le sale vello. Le sale vello. Esa línea oscura en la cara, alrededor de los pezones, luego el crecimiento de los vellos y largos, que es en los vellos largos. Aparte de eso, también hay acné en cara, en tórax o espalda. Cámbles en la piel, como lo que acaba de decir el doctor, que la acantosis migra, que se oscurece más. Y que, bueno, esto es muy, muy, muy frecuente cuando tienes síndrome de ovario polquístico y perinsulinismo, o resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, otra de las causas es adelgazamiento del cabello, de la cabeza, en el área de la sien. Esto se le llama un denominado patrón de calquicia masculina, porque hay también problemas con los andrógenos. Claro que sí. Agrandamiento, incluso, son cambios que a veces no se dan cuenta porque las mujeres no se revisan, pero hay agrandamiento a nivel genital, agrandamiento del clítoris, como de hombre, como si saliera un pequeño penecito en lugar de lo que es el clítoris, y sale eso, engrosamiento de la voz. Sí, la va a subir un poco más gruesa. Y disminución del tamaño de las mamas, se atrofian, podrás estar gorda, pero las mamas te empiezan a... De chiquitas. Claro. Pero, ¿cómo te van a ir a curarse? ¿Aún tenemos una hora de dirección? Bueno, recuerda que estamos en Cholula, en Cholula nuestra dirección es 7 Norte, número 7, entre lo que es la avenida Hidalgo y las dos ponientes, el teléfono es el 247-370 y está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido. Los días sábados vamos a consultar allá a partir de la una de las tardes, pero está abierto, está abierto durante la semana. Te doy el teléfono, 247-370. Y aquí en Puebla, Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, ahí junto a Plaza Los Gallos está la tienda de consultorio naturalista del doctor Antonio Chávez y está abierto también de lunes a sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido y los domingos de 10 a y los domingos de 10 a 2 y media de la tarde. Recuerda que el teléfono es el 248-8893 y el 462-1798 que es de la otra tienda de turizar el doctor Antonio Chávez que está ubicado sobre el Boulevard Norte, aún poquito más adelante llegando a la semáfora de la 36, unos pasos de la 36, pero del lado de la acera de la falluca, ahí nos vas a encontrar, ahí también están de venta todos los productos y mira, hablando de eso, nosotros tenemos tratamiento naturista para esto, que vamos a ir a una pausa y regresando, hablamos sobre el tratamiento. Claro que sí. Párate, párate. Ok.